¿Qué pasa? Ricardo, al seco weon No, menos solo no Weon Elia, al seco tu, esa viscola de Ricardo Al seco te acompaña Pero tu eres hombre, weon Tenis más resistencia que ella Dale Salud No, weon Porque aquí era la versión La primera canción que compuso en inglés Porque fue la primera que compusieron en inglés ¿Eh? It's gonna be you Dale, dale Ricardo Ricardo es una máquina Wow, fuck yeah Ricardo Dale Ricardo 10.000 visitas en Youtube mañana No, pues no weon Hola, soy Ricardo Y esto es Jackass ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, Juan No, eso es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.